Acá estamos otra vez reportando desde Bastión Popular Bloque 7. Acá hay muchos problemas, hay fugas de agua, hay problemas de alcantarillado, pero lo que más preocupa a los vecinos es un poste, un poste que esté en mal estado. Oso, enfoca ese poste desde abajo hacia arriba. Miren cómo está ese poste, un poste lamentablemente que está destrozado. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace tiempo ya? Sí, como unos dos o tres años tiene ella. Se ha llamado, se han ido para la empresa, pero no les ha dicho nada. ¿No han venido? No, no han venido para nada. O vienen y se toman fotos y eso es todo, nada más. Terrible. Oiga, es un problema. ¿Puede caerse el poste sobre la casa? Claro que sí, por eso es que estamos nosotros asustados, porque ya se han hecho varias denuncias. Incluso usted no está ayudando por este momento, pero nadie hace caso. No reaccionan ante la... Ya la empresa ha ido, mi esposo ha ido más de cuatro veces. ¿Y no viene? No viene nada, solo dice que esperen que se caigan, nada más. Aquí está el poste, vea. Aquí está. Es un poste que está, miren, cayéndose a pedazos. Vean los pedazos del poste, vea. Vea. Mire, vea. Vea, esto está destrozándose. Ahí está la plaquilla que dice que es de la empresa eléctrica este poste. Es decir, no hay para qué perderse. Acá está el bloque, el bloque 7 de Bastión Popular en el norte de Guayaquil. Oye, esto puede caerse sobre la casa. ¿Cuántas personas viven ahí? Aquí vivimos cuatro personas. Oye, ¿y si se cae? Cae encima del techo y no hace tremendo daño, pero nadie hace caso. No esperemos. No esperemos a que ocurra una desgracia, por favor. No esperemos a que ocurra una desgracia. Oye, vengan a cambiar. Miren, aquí incluso hay este alambre de lo que le sujetaba supuestamente al poste. Está arrancado, vea. La jardinera es lo que sostiene, efectivamente. La jardinera es la que sostiene porque miren cómo está. Totalmente destrozado desde abajo, vea. Totalmente destrozado este poste. Pero no es el único poste, oiga. No es el único poste. Este, estimado oso, vámonos hasta la otra esquina. Vámonos hasta la otra esquina, aquí en el bloque 7 de Bastión Popular. Acá hay otro poste que tiene el mismo problema. Vamos a avanzar. Oiga, este poste todavía está más destruido. Está incluso ya no tiene base. Ya no tiene base, vea. Este poste, según nos han contado vecinos de acá, de Bastión Popular, bloque 7, fue impactado por un carro, fue impactado por un carro y lo destruyó totalmente en la parte baja de este poste. Vea, está colgado. Nosotros ya lo reportamos que solamente por el árbol es lo que lo está sujetando. Si no fuera por ese árbol de mango, ya el poste hubiese caído sobre la vivienda. Problemáticas que la gente reporta acá en el norte de Guayaquil. El bloque 7 de Bastión Popular. Miren, imposible. No sé por qué no vienen a arreglar. No sé por qué no vienen a cambiar este poste. No sabemos si este es de empresa eléctrica o solamente de cables telefónicos. Pero aquí está el problema. En otra esquina está el otro problema. Los habitantes del sector nos han denunciado. Y nosotros hemos venido inmediatamente para insistir, para seguir haciendo el llamado a la empresa eléctrica y otras entidades correspondientes para que atiendan esta problemática, esta denuncia ciudadana que nosotros la estamos presentando aquí en el noticiero. No.